Cuba Información Corría el año 1982 y la administración de Ronald Reagan incluía a Cuba en su lista de países que apoyan, que patrocinan el terrorismo internacional. Eran momentos en que, curiosamente, Estados Unidos apoyaba el terrorismo de Estado, el terrorismo paramilitar en El Salvador, en Guatemala, la contra de Nicaragua, etc. Bueno, han pasado 33 años y al calor de este deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha decidido sacar finalmente a Cuba de esta lista. Se ha cumplido ya el plazo que tenía el Congreso para poder oponerse y finalmente, bueno, podemos decir que Cuba, de alguna manera, se libra de uno de los motivos de sanción, principalmente financiera, en sus transacciones económicas, precisamente por pertenecer a esta lista en la que están otros países también oponentes de Estados Unidos, como puede ser Siria o Irán. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también de lo que ha sido la historia de, precisamente, del terrorismo y de la relación de Cuba y Estados Unidos con los conflictos internacionales, que de alguna manera deja un poco mal parada la posición de Estados Unidos frente, precisamente, al terrorismo. Sale, desde luego, de una lista en la que nunca debería de haber entrado, desde luego, ¿no? No solo porque no es así los motivos que se exponen para estar en esa lista, sino también por la poca legitimidad del propio Estados Unidos al crear una lista de estas características, ¿no? Justamente, el año 82 y, bueno, años anteriores y años posteriores, la postura de Estados Unidos a nivel internacional ha sido completamente beligerante y, sobre todo, contra todo aquello que fuera en contra de sus designios, ¿no? En el caso de América Latina, su patio trasero fue, desde luego, sangrante con la Escuela de las Américas y el apoyo a todas las dictaduras latinoamericanas de la manera más agresiva que se puede haber dado. No solo en América Latina, también en el resto del mundo, tampoco solamente en aquellos tiempos, sino a lo largo de los años ha seguido sucediendo y hoy en día incluso también continúa siendo así. No solo injerencias de tipo militar directamente o apoyo a dictaduras, sino también el terrorismo económico que hay detrás de muchísimos tratados de libre comercio, por ejemplo, u otro tipo de injerencias que igual no son tan violentas en la manera más simbólica del término, pero sí son igualmente sangrantes para el conjunto de la población y yo creo que eso no se puede olvidar, ¿no? Y es algo que, bueno, Estados Unidos destaca justamente por eso, ¿no? Y también habría que decir que no solamente con América Latina, África o Asia, sino también con Europa, lo que pasa es que Europa, bueno, pues siempre ha doblado la rodilla y, bueno, lo ha aceptado sin más, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que no se pueden olvidar. Por otro lado tenemos a Cuba, que justamente destaca no solo por el internacionalismo que ha tenido con todos los países que han demandado su ayuda, sino también es que está siendo reconocido a nivel internacional por organismos como las Naciones Unidas, la cantidad de logros que han hecho, su aporte. Últimamente uno de los más destacados fue por parte de la OMS cuando se trató la catástrofe del Ébola, etc., ¿no? Pero todos esos elementos yo creo que son muy destacables y son cosas que han estado atrás de promocionar la salida de esta lista infame, ¿no? Listas que, bueno, Estados Unidos también parece ser muy afín a crearlas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando Mandela estaba incluido como uno de los principales terroristas a nivel internacional, luego le dejó de convenir y terminó acudiendo a su funeral y llorando, ¿no? O sea, este tipo de hipocresías que yo creo que tampoco se pueden olvidar, ¿no? Y por otro lado también yo creo que es un paso muy importante dentro de las conversaciones que se están dando hoy en día y también está levantando ciertas ampollas que no dejan de ser cómicas, ¿no? En el caso sobre todo de esa disidencia cubana en Estados Unidos que ve como estas cosas pues están lastrando su propia imagen, ¿no? Porque para ellos también es muy peligroso, ya no son la línea bonita dentro de Estados Unidos y bueno, también están colocándolos o haciendo evidente el sitio que ocupaban, ¿no? Que es un sitio totalmente de títere. O sea, te tenemos aquí porque nos eres funcional en el momento en el que ya no nos sirves pues vas a ser tratado como tal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Robert Menéndez, que es un senador próximo a Obama, por ejemplo Bueno, él comentaba, ¿no? Que esta política es peligrosa y es una equivocación lo que está haciendo Estados Unidos al sacarlo de la lista y el establecer estas conversaciones, etc. Pues está siendo totalmente ignorado, ¿no? O sea, yo creo que eso es bastante cómico porque justamente está colocando en el lugar que siempre les ha tocado, bueno, que siempre han estado, ¿no? Que es el de la indignidad total. Y justamente esto está poniendo en evidencia que, bueno, que han sido utilizados y es lo que suele pasar a la gente que se deja, pues, engañar por este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí es una de las cosas más interesantes de destacar en referencia sobre todo a las conversaciones que se están manteniendo para ver si se puede continuar en esta línea de salir de listas y sobre todo salir del bloqueo. Bueno, para que no se estanque, para que no haya un retroceso en estas relaciones o estos diálogos que están ocurriendo entre delegaciones de los Estados Unidos y Cuba con vista al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, era absolutamente esencial que Cuba saliera de esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. que, por cierto, la hace de forma unilateral el Departamento de Estado de los Estados Unidos y hay que decir una cifra, la de Cuba, la del pueblo cubano, 3.478 muertos, 2.099 mutilados o incapacitados, ¿por quién? Por acciones terroristas de los Estados Unidos, por grupos patrocinados, suministrados, organizados por los propios Estados Unidos en las distintas administraciones de ese imperio. Por tanto, es cínico, es una burla realmente a derecho, a derecho internacional y también hipócrita de base, por cuanto eso lo que ha permitido a Estados Unidos es justificar las políticas agresivas que ha tenido durante 55 años contra el pueblo cubano en esa vana pretensión de derrotar a la revolución cubana y, visto lo visto, que no ha podido lograrlo ni lo podrá lograr jamás, por eso ahora cambian su estrategia para conseguir los mismos objetivos. Nadie se engañe, hay quien está obnubilado por esta etapa importante, sin duda, histórica, sin duda, pero no se puede engañar nadie, no obnubilar nadie, por cuanto Estados Unidos persigue esos objetivos. El hecho de que sea Cuba, como bien expresó en la cumbre de Panamá el presidente cubano Raúl Castro, Cuba, el pueblo cubano es quien ha puesto los muertos. Los mutilados, los incapacitados. ¿Cómo es posible que sea patrocinador del terrorismo? Por cuanto Cuba, además, es garante, es uno de los países, junto con Noruega, garante del diálogo que tiene lugar en La Habana para que se logre la paz. Esa vía tan necesaria también, no solo para Colombia, sino para América Latina y el Caribe, que se logre la paz en ese hermano país latinoamericano. Cuba ha enviado decenas de miles de médicos a más de 70 países del mundo. Ha estado en los lugares más recónditos y más inaccesibles, salvando vidas. Es la vida, son los derechos humanos por los cuales trabaja Cuba, internamente dentro del país y externamente con su política solidaria, su política internacionalista. Un país como Cuba, un pueblo como el pueblo cubano, no puede ser jamás patrocinador de ningún terrorismo. Y entonces, bueno, Estados Unidos le ha servido como tantas infamias que existen y tantos subterfugios que utiliza la política norteamericana con esos grandes poderes mediáticos que tiene para engañar a la opinión pública y implementar acciones de guerra, pues es un acto de guerra esta política que está dentro de todo ese andamiaje diseñado único y exclusivamente para Cuba para doblegar al pueblo cubano, doblegar la revolución. Esa es la cuestión. O sea, a partir de ahora se abre, ya hay un tránsito hacia esa normalización de las relaciones diplomáticas y a partir de que se logre eso, el camino es largo, es muy largo. Hay que ver también la actitud, cuando se establezcan esas relaciones diplomáticas, la actitud del nombrado nuevo embajador de los Estados Unidos en Cuba y de los diplomáticos de esa embajada porque se va a encontrar una Cuba revolucionaria, una Cuba firme, con un proyecto, un modelo que la mayoría de los cubanos abrazan, construyen, apoyan, defienden y no es la Cuba neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. Bueno, yo en primer lugar, saludar a nuestros radio oyentes, hace tiempo que no participo en este programa y merece un saludo a la gente que nos escucha. Yo, siempre que hablamos de Cuba, de las relaciones con Estados Unidos, siempre recurro un poco a las preguntas, a las reflexiones. En primer lugar, uno se tiene que preguntar cuál es la causa por la cual Estados Unidos mete a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuando Estados Unidos establece el bloqueo financiero y económico contra Cuba, persigue que la población cubana sufra calamidades y desestabilizar a Cuba para que vaya otra vez a la vía de, bueno, de los intereses de Estados Unidos. Después, yo siempre me hago reflexiones, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país como Cuba, que da becas para estudios a todos los estudiantes de Latinoamérica y de otros países del mundo, un país que imparte solidaridad, que ha ido a curar el ébola a África y a otros sitios, ¿cómo puede ser que sea un país que practique el terrorismo? Y, al contrario, cuando hablamos de Estados Unidos y vemos que es un país que ya en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra de Vietnam y en otras guerras donde ha estado implicado, fabrican una excusa para entrar ahí y vender sus armamentos y poner su industria a trabajar. Y, además, un país que apoya todas las dictaduras latinoamericanas, que le vende armas a Israel en la época en que estaba Sudáfrica intentando tomar Namibia, Angola. Yo no sé cómo la gente no hace esa reflexión de cuál es el terrorista y cuáles no lo es. Y vemos ahora mismo los conflictos actuales que hay, son provocados por Estados Unidos. Al-Qaeda la crea Estados Unidos, el Estado Islámico, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo trazar o tildar a uno de patrocinador del terrorismo y el que practica el terrorismo ser el que imparte la democracia más pura?